Y en medio de la polémica por el viaje a Cuba del excongresista del Centro Democrático Eber Busamante y del rechazo del gobierno que aseguró que no estaba autorizado para reunirse allí con el ELN, Noticias Caracol conoció un documento que mostraría que el gobierno Duque incluso antes de posesionarse buscó acercamientos con esa guerrilla. El ex vicepresidente de hoy, embajador en Costa Rica, Angelino Garzón, fue el contacto del gobierno. En este documento, escrito por el gestor de paz del ELN, Juan Carlos Cuellar, el 31 de julio del año pasado, están consignadas las conclusiones del encuentro que sostuvo en un hotel en Cali con el ex vicepresidente Angelino Garzón días antes de que el presidente Duque se posesionara. Según el documento, Garzón fue autorizado por el mandatario electo. El presidente lo autorizó a establecer ese contacto y mantener relación y que las respuestas se den directamente con el presidente. En ese momento estaba a punto de terminar el gobierno Santos y Angelino Garzón habría hecho esta observación en el encuentro. Que espera que no se den acuerdos con Santos, que luego no se pueden cumplir. Que Duque ve más positivo si el ELN no llega con hechos cumplidos. Eso no quiere decir que no se avance sobre lo construido. Recomendaba además que el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, enviara una carta al presidente Duque antes de su posesión, el 7 de agosto. Donde se ratifique la disposición del ELN a avanzar en el proceso de diálogo. La voluntad de avanzar hacia un cese al fuego que genere confianza al país, conveduría de Naciones Unidas y la misma sociedad. Colocando unos mínimos que permitan el encuentro de ELN gobierno. Dicha carta, según Cuellar, fue enviada. Noticias Caracol además contactó al hoy embajador en Costa Rica, Angelino Garzón, para confirmar los datos consignados en el documento. Y esto respondió. Desde la campaña yo le manifesté al señor presidente Duque toda mi disponibilidad de colaborarle en los temas referentes al diálogo social y la reconciliación de Colombia. Y Juan Carlos Cuellar ha venido cumpliendo una positiva labor en favor de la paz y la reconciliación de manera legal y abierta con el visto bueno del gobierno nacional. Según Angelino, el presidente Duque siempre ha tenido voluntad de paz, pero el ELN es el único responsable de que se haya suspendido la posibilidad del diálogo con sus acciones terroristas. Esta carta se conoce en medio del debate por eventuales viajes del exsenador Eber Bustamante a Cuba, que de acuerdo con el comisionado de paz, Miguel Ceballos, nunca fueron autorizados por el gobierno. El alto comisionado para la paz se permite certificar que no concedió ninguna autorización al señor Bustamante García para actuar ni interlocutar con el ELN en nombre del gobierno nacional. El comisionado insistió en que Cuba está en la obligación de cumplir con las órdenes de captura de la Interpol contra los miembros del ELN.